En realidad hago retrospectiva y veo mi paso por la universidad hace 30 años. Yo estudié, me formé en la universidad como alumna y mirando para atrás veo cómo crecimos. Cómo crecimos como institución, la universidad y como el lugar de las mujeres. Así que bueno, yo vi los 30 años de evolución. Esas situaciones, no sabíamos que era acoso o abuso en distintos niveles, digamos. Pero hoy tienen un nombre y eso es importante. Porque gracias a que tienen un nombre hoy nos cuidamos más, nos cuidan más. La universidad creció en eso un montón. En aquel momento me acuerdo que muchas veces sentíamos incomodidad, no sé cómo decirlo, porque eran por ahí situaciones que pasábamos con docentes, trabajando también. Todo el movimiento de mujeres de ahora son las nuevas generaciones las que pusieron muy en foco y mostraron esos descuidos que tenían con nosotras. Ahora se denuncian, se informan, se investigan, se cuidan. Así que creo que en eso las mujeres, yo creo mucho en la fuerza de las mujeres. Y también creo en el acompañamiento que los hombres hacen. Soy miembro de la Junta hace creo que 7 años y hoy la conformamos dos mujeres. Así que bueno, somos mayoría ahí. También estoy en la comisión paritaria del estamento docentes. También comparto el espacio con 3 mujeres. O sea, hay mucha participación de las mujeres ahí. Y en el rectorado estoy como asesorando en gestión. Así que también una función relativamente nueva para mí. Me siento muy cómoda. Agradezco y aparte hay un crecimiento que yo siento profesional que me lo da la oportunidad la universidad. Trabajo muchísimo con mujeres. Hacemos muy buenos equipos de trabajo. Bueno, el 8M es un día que originalmente está os manejando a las mujeres trabajadoras. Y yo valoro muchísimo. Tengo los equipos de trabajo y amigas en el trabajo con las que he crecido, con las que nos acompañamos, con las que logramos un núcleo de cuidado, de protección, de amistad, de intimidad y de conversaciones que las tenemos entre nosotras. Así que la universidad es un gran lugar para eso. Estoy convencida. Y yo leí esta frase y la sentí, la hice propia, que es los derechos de las mujeres necesitan a los hombres. No solo para reconocer o para respetar nuestros derechos, sino también para acompañarnos en ese cuidado, en ese respeto y para ejercerlos, obviamente. Así que yo creo que tenemos que ir todos juntos, todos juntos en esa lucha y en ese reconocimiento. ¡Gracias!